El Museo Histórico Municipal de Itusaico Emilio de Vicencia Pero van a estar todos los narradores, etc. Y yo contraté con dos nada más Y no pudimos ensayar O sea que esto es improvisación pura No O sea, es peor Es peor porque lo que le dije de no es verdad Es verdad Pero nunca hubo una colación de ir con la guitarra y todo eso No hubo, todo fue verbal A ver Mario, igualmente estamos hablando de una improvisación entre profesionales Que no es lo mismo que una improvisación a secas No es lo mismo, entre profesionales no sé si llamarme profesional Pero sí le puedo decir una cosa Que lo que sí queda es lo que me agrada a mí de este grupo Yo he tenido la oportunidad de venir al museo Y verlos trabajar a ellos y realmente es sorprendente Y nosotros hemos tenido la posibilidad de escucharte Y realmente nos damos cuenta y sentimos que lo hace con pasión Así que bueno Bueno, uno hace con pasión las cosas que siente en el alma Y creo que todo va bien De todas maneras esto es una velada Porque lo que ellos hacen es realmente sorprendente Y es una velada para que se tenga esa cosa linda que hay en uno Que es escuchar lo que nos están diciendo Y de otros autores Que algunos autores a lo mejor no están vivos Pero están Muchas gracias Mario Al contrario Señor, para mí es un placer estar con un periodista de raza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!